Arwen, es un gustazo saludarte. Por favor, contanos cuántas horas faltan para el estreno y qué es lo que vas a estar estrenando. Ahora mismo estamos entrenando para... Bueno, hoy vamos a hacer el show Annie Live que va a salir hoy a diciembre 2 a las 8 p.m. acá en Estados Unidos, pero el Paraguay va a salir a las 10 p.m. Perfecto. Annie Live es una versión en vivo de Annie, el musical de la niña huérfana. Todos hemos leído los libros, es uno de los musicales más importantes. Contanos qué rol interpretas vos en este musical. En este musical yo hago el papel de Duffy, una de las huérfanas que le ayudan a Annie a escapar del orfanato. Del orfanato. Arwen, bueno, estoy saludándote aquí desde la calurosa Asunción y felicitándote porque tan joven ya te estás destacando. Y bueno, contanos cómo fue tu desafío para encarar este papel, para ser protagonista en esta obra. Estoy bien feliz para hacer este papel porque este papel, bueno, todas las huérfanas le ayudan a esta, a la Annie que quiere escapar del orfanato porque ya tiene, ya vivió ahí para 11 años. Entonces, y su papá y sus padres cuando le dejaron en el orfanato, le dejaron una nota que dijo, le estoy dejando a nuestra hija Annie que acá se va a quedar y ya pronto vamos a recogerle, pronto le dicen. Y después, 11 años después, nadie le recoge del orfanato. Entonces, nosotras, las huérfanas que le ayudan a Annie, le estamos ayudándole para que, para que tengamos fe que hay posibilidad que le encontremos a los padres de Annie al final del show. ¡Qué buenísimo! ¿Qué tal, Arwen? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto poder hablar contigo! Sobre todo sabiendo que sos una niña de tan solo 11 años y que ya está teniendo también muchísimo éxito en Broadway. Pero queremos conocerte un poquito más, comentarnos un poco acerca de tu trayectoria, los cuántos años te empezaste a meter en lo que es este mundo, en las actuaciones, en el teatro. ¿Cuántos añitos tenías y cuándo te diste cuenta de que realmente era lo que te gustaba? Entonces, yo empecé a cantar y bailar a los 2 y 3 años y siempre cantaba con mis dibujitos en la tele, siempre miraba todo, películas, canciones, bailes en la tele. Mi mamá me llevó a clases de danza y ahí emprendí un montón y también clases de canto. Y ahí se dieron cuenta, se dieron cuenta, cuenta, mis padres, que a mí me encantó hacer las dos cosas. Y después ahí me pusieron con una agencia, Take 3 Talent, y ahí empezaron a darme un montón de audiciones, un montón de cosas para audicionar. Y ahí, a ratito, me dieron el papel cuando tenía 9 años, no, 8 años, cuando recién empecé, cuando primero me dieron el papel de Young Anna, la princesa Anna, del show del tour. Y estaban buscando para Annas y Elsas y yo audicioné y mi agencia me dio la chance para audicionar para la princesa Anna. Ah, de Disney. Y ahí audicioné, pero de mí, obvio que era 2018, estaban todo planeando, estaban planeando todo recién y después nos contaron que yo era muy chiquita todavía, tenía que tener como 9 años. Y después, un año después, me mandaron otra audición para la princesa Anna de Disney, de Frozen. Y ahí después tenía un montón de callbacks, un montón de audiciones de eso, y después me dieron el papel de Young Anna. Y ahí estuve para un año, ¿verdad? Casi un año, y después empezó la pandemia. Y ahora, después de unos, de uno o dos años, ahora estoy acá haciendo el papel de Duffy en Any Life. Y estoy tan agradecida por todo que mis padres hicieron para mí todos estos años. Y justamente estamos viendo en pantalla, Arwen, una de tus audiciones para Any Life. ¿No te pone nerviosa tener que enviar esos videos o de pronto cantar frente a gente que te evalúa? ¿Cómo lidiás con la presión de estar en un casting donde sabes que hay un montón de otras niñas buscando el mismo papel que querés vos? Bueno, para este papel de Duffy, y también audicione para el papel de Annie, y también el de July, también. Hay un montón de papeles que yo audicione, y había 10, no, no como 10, 5 o 6. 5,000, y después se fue bajando a las nenas, y después, más pocas, 300 nenas, y después 100 nenas, y después, digamos, 40 nenas. Y después, en el último audición, está todo acá en un Zoom, le podíamos ver a todas las nenas, y nos separaron en unos grupos. Y ahí yo estaba, y siempre me pidieron, y ahí ellos te dicen como qué papel quieren que nosotros como hablemos, o que los papeles, o las líneas que querían que nosotros digamos. Y cada rato, en cada audición, me dijeron, Arvin, queremos que vos hagas Duffy para cada, para este grupo, quiero que hagas Duffy en ese grupo. Y en solo una audición, me dieron July, pero en todos los otros, lo que es otra huérfana, July, pero en cada grupo que me dieron con las otras nenas, para ver si, cuál grupo queda mejor de cada huérfana que le ayuda a Annie, en el orfanato, cada rato me eligieron de Duffy, y ahí empecé a pensar y le dije a mamá, mamá, yo creo que hay una chance que están pensando en ponerme en el rol de Duffy, porque cada rato me están pidiendo, y, pero en las audiciones, entonces, la nota, Dios mío, altísimo era, sí, casi, casi ya le iba a decir, mamá, mamá, ya no voy a hacer esto, porque mi voz, después del, después de ese día de la audición que están, que está ahí, eh, Dios mío, la nota era súper alta, te digo, Dios mío, no, era altísimo. Y después, cuando, cuando me eligieron de rol, y era el primer día de ensayos, entramos y después estábamos, estábamos leyendo todo, estamos haciendo un read through, un, ah, leyendo todo, la escena, las canciones, todas las cosas del show con todo el cast. Y todo, ¿cuá? El elenco. El elenco. Y después, nos damos cuenta toda la semana, y yo específicamente me doy cuenta, que bajaron la nota un montón, y después me digo, ustedes nos hicieron casi matarme mi voz, solo para eso, cuando van a cambiar la nota en el show, me están odiando. Mira, yo estoy con esta entrevista valorando mucho tu carisma, tu personalidad, yo ya sé por qué te eligieron, pero quiero que me respondas la consulta. Estás diciendo que te dieron notas altas, que te calificaban para tal o cual audición. A tu criterio, ¿qué es lo diferente que vos propones sobre el escenario, los ensayos, en las audiciones, que las otras niñas tal vez no demuestren, y vos sí estás demostrando? ¿Qué significa? ¿Cuáles serían las principales virtudes que vos estás demostrando, y que las otras nenas tal vez no demuestren? Yo soy súper positiva. Yo hago amigas así de rápido, ya. Me hice re amigas con todas las nenas, y hoy me pongo triste, un poco triste, y un poco feliz. Que por fin ya terminamos el show, todo lo van a poder ver vivo en NBC, en el canal NBC, a las 8 pm acá, y a las 10 en Paraguay. Eso es lo que me hace feliz y es positivo, pero lo que me hace triste es dejarle y, no sé, como no ser amiga con la nena otra vez. Claro.